Música En esta escuela tenemos en el segundo año ahora 14 alumnos Está reservada a los médicos o paramédicos Y si alguno de vosotros que estéis en profesiones médicas o paramédicas estáis interesados Los acogeremos con mucho gusto ¿Todo el mundo está? Ay, bueno, ¿quién es el español? Está bien Quisiera empezar diciendo que finalmente vamos a envisar una nueva aproximación del mundo holístico ¿Sabéis lo que es el mundo holístico? El mundo holístico es una forma de observar la biología del vivo de forma global Y esto lo podemos observar en mirando las capas desde dentro hacia afuera y mirando estas capas de forma paralela Y había un colega mío hace mucho tiempo antes de que se fabricara la etioterapia Que me decía que la originalidad de la etioterapia Era de no ser una medicina paralela ¿Sabéis que últimamente hay una gran lucha en contra de las medicinas paralelas? No nos gustan las paralelas Pero la etioterapia es una medicina Pero la etioterapia es una medicina Es una terapia Es una terapia Perpendicular Perpendicular Y vais a comprender porqué Y vais a comprender porqué Y donc, nous allons commencer Vamos a empezar Por definir una etica Definiendo una etica ¿Sabéis que una etica? Una etica C'est una manera de regarder l'humano Es una forma de observar lo humano De observar la relación entre los humanos En fonction de lo que son Y vamos a observar una etica Y vamos a observar una etica Vocha aussi una filosofía de la persona Una filosofía de la persona Y esta filosofía de la vida Y esta filosofía de la vida Va a apoyar en una cosa extremadamente importante Es la diferencia entre lo real y la realidad. Esto es filosofía. Y vosotros habéis venido para tener recetas. La primera receta es comprender lo humano tal y como es. Y la realidad es que si pellizco a María Luisa voy a hacer ¡ay! Eso es la realidad existencial es la realidad de nuestras vidas cotidianas en vínculo con la materia de la que estamos constituidos. Lo real es una alusión a lo que definió Platón Platón decía que solo percibimos lo real que a través de sombras es lo que definió el mito de la caverna. Y esto lo llamó el mito de la caverna. ¿Y qué quiere decir esto de lo real? Quiere decir que hay montones de cosas montones de elementos que no pueden ser percibidos directamente por nosotros pero que solo pueden serlo que a través del filtro de nuestra encarnación. Ese momento terrífico donde pasamos de un estado de espíritu fuera del tiempo y del espacio somos angelitos y nos encarnamos brutalmente. Un instante antes somos un ángel y un instante justo después somos ángeles encarnados. Y el problema de la encarnación es el problema de la dualidad. Pasamos de la unidad a la dualidad. Y cuando estamos en la dualidad si estamos a la derecha no estamos a la izquierda si estamos a la izquierda no estamos a la derecha. Esto explica que la realidad es solo una pequeña percepción de lo real. Y vamos a llegar, por supuesto, a la causalidad formativa. La ley de las causas y de los efectos es la ley que nos gobierna cotidianamente. ¿Por qué habéis venido a las ocho? Para casi todos. ¿Por qué habéis venido a las ocho? ¿Vos habéis venido a las ocho? Porque teníamos cita. Y esto es la ley de causa-efecto. Si el metro tiene una avería llegará tarde. Es la ley de causa-efecto. Y esta ley es la ley profundamente liada a la dualidad a lo existencial y a esta dimensión binaria. Y en nuestras sociedades tenemos una obsesión de responder a la ley de causa-efecto. Me he pasado el semáforo en rojo es por eso que la voiture de la cual llegaba es casada. Por eso el resultado es que el coche del otro está roto. Es verdad. Es una ley de causa-efecto. Pero si lo real es una realidad es una realidad esto es una paradoxa. Es una realidad que finalmente appartiene a otros ámbitos es una realidad es una realidad que pertenece a otros ámbitos. Te das cuenta que hay que ir a buscar una causalidad de otro orden. Esto es el etios. Hoy os voy a hablar de etioterapia La etios es la causa original y esta causa original es un lien entre lo real inaccesible y la realidad de la ley de las causas y de los efectos que es palpable. ¿Puedes tener una pizarra? ¿Se puede? Me gusta dibujar. La causalidad formativa va a ser ese origen informacional que no conocemos. Algunos le llamarán el destino otros la fatalidad otros dios no tiene importancia todo esto. Una realidad irreal que finalmente va a tener una influencia sobre nuestras vidas. ¿Entendéis hasta aquí? Filosóficamente Platón definió lo que llamó lo real velado. Es decir, algo que no conocemos pero que está conectado directamente con nuestra existencia nuestra realidad de cada día. Y vamos a hablar de esto. Esto para los filósofos se llama la causalidad formativa. Entonces, el objeto de esta conferencia es mostraros a través de las definiciones de la energía de lo magnético y de lo eléctrico y de lo eléctrico y de la irradiación de la materia. porque vais a comprender una cosa verdaderamente comprenderlo de todo lo que hablamos los cuerpos sutiles el rayon la irradiación el aura es una realidad que puede ser perfectamente que se puede comprender perfectamente. Si lo comprendemos que hay un vínculo entre algo muy sutil y lo que llevamos dentro de lo que somos depositarios hay un arte que demuestra esto es la poesía Escribes una palabra y esa palabra te toca en el corazón ¿Por qué te toca en el corazón? ¿Por qué es la semántica? ¿La palabra? ¿Por qué es la semántica? ¿La palabra? No. Es el poeta que ha mis quelque chose de su realidad de su propia realidad de su sufrance de su sufrimiento en la palabra y cuando oyes la palabra y cuando oyes la palabra le mot vous parle de quelque chose de plus que el mot y la palabra te evoca algo más que lo que es esa palabra solo. Entonces, vamos a hablar de la energía Vamos a hablar de la energía Hay que saber que en el ámbito científico el verdadero no el nuestro el nuestro no es tan científico La energía no es definible y como no es definible hemos logrado acercarnos a aproximarnos a la energía a través de sus manifestaciones Cuando hablas de la energía solo hablas de la energía solo hablas de las manifestaciones de la energía la luz la chaleur el calor el movimiento que va dégager de la chaleur que va dar calor y todas estas informaciones y todas estas informaciones son informaciones energéticas Es decir, que estas informaciones cuando entran en contacto con nuestra materia va generar efectos que son efectos energéticos para ir un poco más lejos para ir un poco más lejos vamos a observar vamos a observar de qué estamos constituidos lo magnético y lo eléctrico porque hay que saber algo que está aceptado en todo el ámbito médico en la universidad en la investigación fundamental es que no existiría biología de lo vivo sin el encuentro de lo eléctrico y de lo magnético somos electromagnéticos no es muy poético somos electromagnéticos cada persona está constituida de electromagnéticos de la gestión electromagnética de ese manejo de lo electromagnético y cada uno lo maneja a su forma este manejo electromagnético hace que aparezca la forma cada humano aquí está hecho de la misma forma pero nuestra forma es distinta somos similares pero no idénticos esto ya es filosofía esto es un fundamento de la ética también somos todos finalmente somos todos todos constituidos de electromagnéticos pero todos tenemos una realidad en el fondo de nosotros que es irreductiblemente diferente entonces la energía eléctrica la energía eléctrica es finalmente el desplazamiento es el desplazamiento de los electrones en la materia de los electrones en la materia este electrón es el electrón cuando no hay materia no lo es y sin embargo está lo magnético es el conjuntamiento de átomos unos con otros que constituen la materia y un átomo un átomo un átomo un átomo es un núcleo formado4 de particules agregadas de forma muy potente y este núcleo va dar la posibilidad de forma antagonista a que los electrones den vueltas alrededor. Y en función de cuántos electrones hay, van a haber como ladrillos de materia que van a ser los primeros ladrillos de la materia. ¿Habéis visto átomos alguna vez? No se ven. Es infinitamente pequeños. Pero lo que se ve es el conjuntamiento de átomos entre ellos. Y estos conjuntamientos van a crear una estabilización de la forma. Entonces nuestra parte electromagnética es una estabilización de la información energética que se estabiliza dentro de una materia constituida. Sin embargo, has aprendido en el colegio que los electrones están todo el tiempo dando vueltas alrededor del núcleo. Esto no es nuevo. Y mientras que la materia está constituida y verdaderamente formalizada, los electrones dan vueltas alrededor, pero las conexiones entre ellos son estables. Esa energía que sale de los electrones que todos están dando vueltas y dentro de ese conjunto genera un campo magnético. Es decir, es eso un campo magnético. Cuando hablamos del campo magnético de la Tierra, es esa materia constituida de un núcleo y de varias capas, que está estabilizada, la Tierra es estable, pero que genera un campo magnético. Y ves que el campo magnético hace que cambien las agujas de la brújula, que son agujas con imán. Es decir, es un desplazamiento de información energética. Y entonces, el electromagnético, lo que estoy hablando ahora, es la materia, pero es la materia constituida. No es la materia viva. La materia viva va a ser la posibilidad para el eléctrico de circular en este campo magnético y desplazar las informaciones de un lugar a otro. Este desplazamiento de información de un lugar a otro se hace a través de diferentes estados de la materia. Yo, de formación, soy dentista. Durante años, eso es lo que he hecho. Y entonces, ¿sabes que el diente es el elemento más mineral de nuestro cuerpo? Yo empecé mi mutación etiotherapeutica en trabajando con la parte más mineral. Y no es porque el electrón se esté paseando dentro de un diente que la dent change de forma. Pero si estamos sometidos a campos eléctricos, los teléfonos, va a ocurrir una acción de estos electrónes sobre los otros estados de la materia que son menos minerales y que son susceptibles de ser transformados. Esto es todo el ámbito de la biología. Porque ese ámbito tan transformable es el ámbito líquidiano. El ámbito líquidiano, ¿qué porcentaje de agua tenemos en el cuerpo? Eso es como en las ventas, los enchentes. Es como en las apuestas. ¿Cuánto? 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 Cuánto. En fait, un chercheur qui s'appelle Marc-Henri, un investigador que se llama Marc-Henri, qui trabaja sobre la estructura de agua, a la Universidad de Strasbourg, demuestra que nous le sommes fait en masse moléculaire, c'est-à-dire en quantité de matière, de 99 % d'eau. Seulement, cette eau prend des formes particulières, sauf dans la partie la plus minérale, excepto en la parte más minérale, pero si cojas el marfil, que son células, les células, elles ont finalement un citoplasma, elles sont faites de 90 % d'eau, y tienen 80 % d'eau. Donc vous saisissez mieux l'enjeu, de bien définir la biologie, que tenemos aquí de bien definir lo que es la biologie, comme un encuentro, de l'électrique, de lo eléctrico, y de lo magnético. La irradiation de la matière, et bien vous en avez, le résultat présent, c'est que cet électron, qui va modifié l'agencement, c'est que cet électron, qui va modifié l'agencement, pas formel, la forme reste la même, no modificando la forma, porque la forma sigue igual. Et sur le plan, du déplacement des électrons, vous allez avoir un mouvement, va a haber un movimiento, et bien ce mouvement, c'est ce qu'on appelle un mouvement vibratoire. Ce mouvement vibratoire, va vous expliquer le rayonnement. Nous émetons tous le rayonnement. La médecine se l'utilise, avec les radios Kirlian. Con les radios Kirlian. Con les radios Kirlian. Les radios Kirlian, on vous branche sur des courants en haute fréquence, se te enchufa sobre corrientes de alta frecuencia. Vous ne sentez rien, parce que finalement, la coherence de votre corps n'est pas en résonance avec ces courants-là. Et les différents composants de votre corps, vont accumuler ce courant. Et ensuite, en fonction de l'état de votre corps, vont restituer ce courant accumulé sous forme de rayonnement. En forme d'irradiation. Et la radio montre, mais de façon absolument nette, la qualité du rayonnement au retour de cette énergie. A devolver cette énergie. Et donc, ce que je viens de vous expliquer, nous amène à un changement inévitable de paradigme. Alors, je disais cette après-midi, je ne sais pas qui, que la... Esta tarde, je disais que la médecine, que la medicina, sur le plan conceptuel, a nivel conceptual, avait à peu près 200 ans de retard sur les sciences fondamentales. Parce que les sciences fondamentales, elles ont pris en compte le fait, que tout est vibratoire. Alors que la médecine, de la fin encore, tout est vibratoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fonction de la cohérence de nos états de la matière, qu'en fonction de la cohérence de nos états de la matière, du plus dense au moins dense, nous avons une qualité de rayonnement. Et cette qualité de rayonnement, c'est notre vibration. Ça vous est arrivé de rentrer dans une salle ? Est-ce que c'est lourd ? Et Javier, qui est à l'entrée de la salle, ce n'est pas lourd du tout. Parce que votre vibration, vos personnes, sont déjà prédisposées à entendre ce que je dis. Maintenant, si je vais à l'université de médecine de Madrid, ce sera un peu plus lourd. Donc, on va avoir un inévitable changement de paradigme. Qu'est-ce que c'est qu'un paradigme ? Un changement de paradigme inevitable. Qu'est-ce qu'un paradigme ? C'est une loi qu'on enterrine, qu'on ne peut pas démontrer, qu'on ne peut pas démontrer, mais qui va servir à élaborer tout un raisonnement logique qui va nous permettre de comprendre la vie. Donc nous allons changer de paradigme. Et si, je ne vous demande pas d'adhérer à ce paradigme. Et si vous comprenez ce changement de paradigme, vous allez comprendre l'étiotérapie sans aucun problème. Et donc, vous en avez trois de paradigmes. Il y a trois paradigmes. Le premier, je l'ai exprimé tout à l'heure, c'est que tout est vibratoire. Une vibration, c'est une onde, c'est quelque chose qui est ondulatoire. Comment tu dis ça ? On ne rit pas sur mon espagnol défaillant. Ça c'est de l'ondulatoire. Une onde, c'est quelque chose qui se déplace. Et il faut savoir que les ondes, elles occupent l'espace sans limite. Est-ce que vous voyez les ondes radio ? Tu vois les ondes de radio ? Vous ne les voyez pas ? Non les ves. Par contre elles occupent tout l'espace. Maintenant j'ai mon petit poste. Je me mets sur la fréquence de cette onde-là. Et là, j'entends la personne qui parle à 200 kilomètres. Pourtant l'onde occupe tout l'espace. Mais moi je ne vous ai pas dit que tout est ondulatoire. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Tout est vibratoire. Parce que la particule ondulatoire, qui s'appelle le photon, quand elle rencontre la matière, vous savez que dans l'air, il y a un état d'atomes. Et bien quand l'ondulatoire rencontre la matière, elle vibre. Et la vibration, quand je parle, ce sont des vibrations de l'air. Quand vous entendez, vous avez un récepteur qui est sensible à la vibration de l'air. Et donc quand on dit que dans la matière, tout est vibratoire. Quand on dit que dans la matière, tout est vibratoire. C'est parce que quand l'onde, rencontre notre matière, se encuentra con notre matière, elle fait vibrer la matière. Elle crée du mouvement dans la matière. Crea un mouvement dans la matière. Donc ici vous allez avoir une information. Et cette information, elle se déplace avec votre onde, se déplace avec votre onde, et quand elle rencontre la matière, elle fait vibrer la matière. C'est comme les cordes vocales, quand je les agite, quand je les mueve, je mets des sons. Premier paradigme, tout est vibratoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Il va bien falloir que ça ait une influence sur la forme. Et bien le dialogue, des ondes, et du vibratoire, entre elles, c'est finalement géré par des fréquences. Elle a tous entendu parler des modulations de fréquences. Vous avez oublié de parler de modulations de fréquences. Fréquences, amplitudes. Fréquences, amplitude. Longueur d'onde. Longitude de ondes. Tout ça, ça caractérise les ondes. Ça caractérise les ondes. Son caractéristiques de las ondes. Et donc, tout ce mélange, donc, toutes ces interferences, toutes ces interferences, toutes ces resonances, toutes ces resonances, les resonances, c'est de l'onde. Les resonances, c'est de l'onde. Ça va être géré, deuxième paradigme, seconde paradigme, de façon fréquence, de forma fréquencial. Vous ne pouvez pas gérer des ondes autrement que sur le plan fréquencial. Si vous acceptez que tout est vibratoire, vous êtes obligé d'accepter que la réalité dont nous sommes faits est gérée automatiquement sur le plan fréquencial. Mais alors, comment le minéral fait-il pour gérer l'information ? Est-ce que la dent, elle change de forme ? Pas du tout. C'est-à-dire que la matière constituée va gérer l'information de façon fréquentielle, soit en arrêtant le son, ou bien parant le son, la vibration, soit au contraire, en la laissant passer. Ou si no, dejandola passer. Et ce que je viens de vous dire sur ces trois paradigmes-là, c'est la réalité de fonctionnement de l'électromagnétique et donc de la vie dans la matière. Et ça vous explique le travail que vous connaissez tous de l'homéopathie, de l'acupuncture et même de la kinésiologie. Et moi je viens de vous parler d'étiothérapie. Je reconnais à toutes ces médecines-là les reconozco l'utilisation technique des courants de surface et de la dimension vibratoire. Les points d'acupuncture sont des petits chakras. Connaissez le terme de chakra. Conoces le terme de chakra? Donc on va le supprimer. Donc nous allons les quitter. L'appeler ça des vortex. Lo vamos a llamar vórtices. Parce que en ciences fondamentaux ce sont des vortexes. Parce qu'en ciences fondamentales ce sont des vórtices. Des centrifuges. y todas estas corrientes de superficie en acupuncture se manejan a través de estos vórtices y esta corriente son los meridianos que van a demostrar de cómo se transfiere eléctricamente en la corriente de superficie y cuando el acupunctor pincha para drenar o para potencializar un punto de acupuncture permite el circuito de todas las corrientes de superficie en todo el cuerpo pero será lo mismo en la homéopatía ¿qué es la homéopatía? es la materia es la dilución de la homéopatía porque por debajo es materia vas a diluir cada vez más el producto y vas a diluirlo tanto que al final ya no existe la materia del producto y que queda la memoria vibratoria si como la universidad no aceptas que todo es vibratorio no puedes aceptar ni la homéopatía ni la acupuntura no puedes aceptar la kinesiología y todavía menos la kinesiología el testing muscular ¿cómo explicar? que si cojo mi teléfono en mi mano y si me hacen un test muscular ¿como se puede explicar que yo ya no tenga fuerza y resistir a la fuerza que se me da? ¿y hay kinesiólogos? ¿puedes explicar? es una conexión neurologica en realidad es una conexión neurologica no es una conexión neurologica no es una conexión neurologica pues tampoco es neurologica vos allez rentrer a l'école de kinesio y vos allez leur expliquer vas a ir a la escuela de kinesiología y les vas a explicar si es lié a l'état biológico de la materia a l'état líquidien a l'état líquido parce que dans l'état líquidien porque en el estado líquido la transmission électrica la transmission électrica es mil veces más rápida que la transmission neurologica y esto se puede demostrar esto se puede demostrar porque si haces un testing muscular a alguien con las aferencias nervosas a una persona que tiene aferencias nervosas que están perturbadas tendrás igual una respuesta sí o no no es una transmisión nervosa es una transmisión electrónica esto es un cambio de paradigma es un cambio de paradigma es muy interesante porque es así es porque la realidad de transferencia de la información electrónica en el medio líquidien es porque la realidad de transferencia de qué? de transferencia de la información va a ser instantánea ¿puedes repetir la frase? es que el transferencia en el estado líquido de la información es un transferencia inmediata es una transferencia inmediata y toca todas las partes del cuerpo y toca todas las partes del cuerpo es por eso que este testing lo puedes hacer aquí a nivel de la fascia donde quieras ¿entendéis? ¿entendéis? tiene que ver con un estado de la materia del que te voy a hablar que es el estado biológico de la materia y todo esto por qué? porque todo es vibratorio y tendrás una conexión constante a nivel vibratorio entre todos los estados de la materia y constantemente te encontrarás con y constantemente te encontrarás son intercambio informativo habrá un intercambio informativo entre el mundo externo y el mundo interno. Y que este intercambio informativo puede ser porque cada uno de nosotros emite si pensamos algo. Si pensamos algo, si pensamos que yo lo guardo para mí y nadie lo saura. Pero si todo es vibratorio. Lo que piensas no tiene límites en la materia. Lo que pienso está ya del otro lado. Esa es ciencia ficción. Sin embargo, ese es uno de los estados de la materia que nos concierne se llama el estado psíquico de la materia. El estado psíquico de la materia no es el pensamiento. Claro, por supuesto es el pensamiento. Y eso tampoco la medicina lo toma en cuenta. Sin embargo, si logras trabajar sobre el estado psíquico de la materia, lo que se hace en la meditación, lo que se hace en la meditación, y muchos sistemas, habrá una influencia sobre el estado psíquico. Y hay un señor que se llama Freud que se dice, pero hay cosas que se hacen que no podemos entender. Y él dijo, bueno, aquí pasan cosas y no logramos entenderlo. Nuestro consciente, nuestro inconsciente, nuestro consciente. Y todo esto, no es la materia. Todo esto no es la materia. Y bien sí, es la materia. Sí, es la materia. Es una materia que se está formalizando que no es totalmente formalizada. Y entonces la etioterapia va a gérer la interacción informacional entre los tres estados de la materia. Y entonces habrá formas constantemente interactivas que están intercambiando la información-energía. La información-energía. On ha dicho todo a l'heure que la energía no podía finalmente interpréter o definir que por sus manifestaciones. Hemos dicho antes que la energía solo se podía interpretar a través de sus manifestaciones. Entonces, recibimos esa información. Nos vamos la metabolizar. La metabolizamos. Y va a haber finalmente la información que se encarna. La información se encarna. O bien en nuestro estado psíquico. O en nuestro estado biológico. O en nuestro estado físico. Y luego habrá una información que cuando está encarnada se hace materia. Y constantemente entre el mundo externo y el mundo interno habrá intercambios las 24 horas de día incluso cuando duermes. Y son estos intercambios que van a permitir de bien determinar la forma y de bien posicionarse y de colocarse frente al mundo externo. y de bien